Después de dos años de parón por las medidas de seguridad tomadas por el impacto del COVID-19, miles de cofrades repartidos por las comarcas alicantinas volverán a escenificar y vivir el sacrificio, muerte y resurrección de Jesús en una festividad que aglutina tanto a creyentes como a curiosos en las calles de los diferentes municipios. Esa Semana Santa que todo el mundo está acostumbrada de la Semana Santa de los pasos a la calle y todo este tipo de cosas. Y bueno, pues este año parece ser que por fin, bueno, parece ser ya empezado con las primeras procesiones del Domingo de Ramos y bueno, ya la vamos a continuar en adelante y bueno, muy bien, eso es sacar las procesiones a la calle. En la capital alicantina, miles de devotos se han dado cita en las principales calles de la ciudad para celebrar con sus palmas y olivos el Domingo de Ramos. Vamos a ver, a nivel público las previsiones fueron bárbaras. Ayer, o sea, el Domingo de Ramos fue con una cantidad de gente impresionante, parece ser que vinieron yo que sé qué cantidad de aves de Madrid y de todas partes de España. Parece ser que ha dado unos resultados excelentes ese efecto llamada que ha hecho la Declaración de Interés Turístico Nacional para la Semana Santa y la verdad es que era comentario de todo el mundo que nunca había visto una cantidad de gente tan grande un Domingo de Ramos y sobre todo el Domingo de Ramos por la tarde-noche que estaba la carrera oficial pues en un 75-80% llena, que eso no es nada habitual. Alicante celebra su primera Semana Santa como fiesta de interés turístico nacional con la participación de 28 procesiones entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección, periodo en el que se sacarán a la calle 56 pasos. Un ejemplo por lo curioso que es la hermandad, por ejemplo, del Perdón, que van vestidos de saco y van rezando rosario durante todo el recorrido, es decir, todas las hermandades, todas y cada una tienen sus motivos para que la gente vaya a verlas y que las diferencian unas de otras. Además de la exposición en la Plaza del Ayuntamiento para honrar a la Semana Santa por este reconocimiento, la carrera oficial estará ornamentada con una simulación de bambalinas y doseles, como los que se pueden apreciar en los tronos.